Bienvenidos a este seminario web, la solución para su negocio. En primera instancia quiero agradecer a FITAC por ayudarnos a organizar este evento. Sabemos que no es fácil y gracias por su disponibilidad. Y también queremos agradecer a los participantes, a todos ustedes que han sacado tiempo de su día. Sabemos que el tiempo es precioso, es oro y tiene muchas cosas durante el día. O sea que gracias y por lo tanto esperamos ser lo más eficientes en transmitir la idea de nuestra presentación el día de hoy para maximizar el tiempo de ustedes. Bien, de esta forma les voy a mostrar quiénes son los presentadores el día de hoy. ¿Quién les habla? Andrés Rubio, yo soy un Senior Advisor aquí en la compañía Magaya, con más de 16 años en la industria logística y más de 8 años con Magaya. Y el ingeniero Johnny Cantillo, quien es el Founder y CEO del grupo de informática, quien estará hablando de toda la parte de contabilidad y normatividad en Colombia. Bien, el objetivo de hoy realmente para mí es importante enseñarles las herramientas para que ustedes se lleven una muy buena perspectiva acerca del alcance de nuestras aplicaciones. Esperamos lograr transmitir cómo pueden ustedes alcanzar o maximizar eficiencia, recursos, procesos. Es decir, lograr aumentar competitividad. Genial, ¿verdad? Para el otro lado. Bien, para mí, personalmente les comparto mi entusiasmo. Es de presentar Magaya el día de hoy. Como les mencionaba, llevo más de 8 años en Magaya y en el mercado colombiano. Por lo tanto, puedo compartir esa evolución de la herramienta en muchos menús del sistema, como en cotizaciones, en reservas, en documentación y en contabilidad ajustada a las normas colombianas. Y sí, lo escuchan bastante bien. Normas ajustadas a la contabilidad colombiana. Y que eso va a estar fantástico. Por lo tanto, dentro de los temas que ustedes ven, vamos a ver tarifarios, cotizaciones, reservas, importaciones, exportaciones, reportes, gerenciales, trazabilidad en el Internet y cómo se hace la parte de liquidación. En cuanto a la parte de contabilidad, esto último es una realidad lograda con nuestras sinergias que tenemos con el grupo de informática en Colombia. Con ellos hemos podido alcanzar, tener una aplicación de primera clase. No son la parte de agentes de carga, sino cadena de suministro. Por lo cual, ofrecemos una herramienta completamente integrada en la parte logística y de contabilidad y financiero. Y con el grupo de informática hemos alcanzado un valor agregado, que es tener la presencia local. Y no solo en la parte comercial de ventas, sino también en la parte de implementación y soporte. ¿Ok? Súper. Bien, con esa introducción entonces vamos a empezar con la parte logística, lo que es Magaya. Y posteriormente entonces se lo pasamos al ingeniero Johnny para que hable de su parte contable. Vamos a irnos a nuestro sistema. Bien, para aquellos que no conocen Magaya, estas son las pantallas como funciona la herramienta. Como ustedes van a ver, es una herramienta dinámica, amigable, moderna, en donde es fácil de navegar, no se necesita una maestría para manejar la herramienta. Y ustedes van a ver una herramienta excelente que les maneja toda la parte logística de la A a la Z. Es decir, vamos a tener aquí asistentes para hacer carga internacional aérea, no solo de exportación, sino de importación, tanto para embarques de consolidación, embarques directos o back-to-back. Entonces tenemos aéreo, tenemos marítimo, tenemos terrestre. También tenemos en la parte izquierda, vamos a ver todo lo que son los menús de cotizaciones, lo que estamos hablando, manejo de reservaciones o de routing orders que ustedes pueden hacer a sus agentes de origen. Magaya también maneja almacenaje, hoy no lo vamos a tocar mucho, no obstante lo quiero mencionar para aquellos que están utilizando almacenaje y bodega en Colombia. Tenemos un menú de tarifas, ese lo tomaremos para que ustedes ya puedan incluir todas sus tarifas y automáticamente hacer su proceso más rápido desde una cotización. Tocaremos algo en contabilidad Magaya y lo que son los embarques salientes y entrantes, como bien se entiende, una exportación o una importación. Bien, algunos de los temas que siempre llama más la atención es ver si Magaya puede mantener tarifas dentro del sistema para agilizar esa gestión operativa y comercial. Y efectivamente Magaya maneja esos menús donde ustedes pueden ver, voy a abrir, y a propósito en esta presentación no voy a estar tan dinámico de entrar la información porque el tiempo es corto, vamos simplemente a analizar la información que hay en la presentación. Aquí vamos a tener una tarifa, por ejemplo muy sencilla, donde se ve la clase de servicio, que es un servicio de flete aéreo, está de origen de Miami a Bogotá, esta es aérea, se cobra por peso o por libra, depende de cómo usted lo quiera configurar, y acá abajo se pueden poner las tarifas, si son en pesos, en dólares, a propósito la herramienta es multimoneda, porque puede manejar varias monedas al tiempo. De esta misma forma podemos manejar lo que son tarifas estándares, tarifas por cliente, si hay algunas tarifas que son, si alguien llama y no tiene contrato, son las estándares, por cliente son ya esas tarifas que son por un cliente específico, de acuerdo a los volúmenes que tenga, posiblemente ustedes le puedan dar una concesión comercial, y adicionalmente van a tener las tarifas para los transportistas. Entonces no solo van a tener tarifas de venta, sino también los costos para poder llevar organizadamente esa eficiencia en las operaciones y ver si están siendo rentables o no. Bien, hay más menús, pero simplemente voy a tocar lo más importante por ahora. Bien, generalmente las operaciones empiezan con una cotización. Una cotización de importación o de exportación va a tener generalmente la información que muestro en la pantalla, donde se puede hacer la propuesta, el número, la fecha, va a decir el contacto, el puerto de origen, la validez de la propuesta, el tipo de movimiento. Vamos a ir aquí, en este ejemplo tengo un contenedor de 20 pies, carga general, y muy importante, déjame ver acá un momento, pensé que alguien estaba haciendo una pregunta, bueno, las preguntas para el final. Bien, volviendo aquí a la cotización, muy importante es ver lo siguiente, dentro de la cotización siempre hemos escuchado la necesidad de tener separados lo que son los fletes de otros cargos en origen y de otros cargos en destino. Ok, nosotros ya tenemos la habilidad de generarlo y igualmente de llevar esto en multimoneda. Como ustedes van a ver en este ejemplo, vamos a ver algunos fletes que están en dólares o algunos gastos que están en los pesos colombianos y al final también vamos a decir otros cargos en destino, si estos son propios, sabemos que son grabables, a los cuales se les puede poner el IVA y en este caso, que ya cambió en Colombia la regulación al 19%, así lo vamos a tener, para tener ya los totales. Ok, de esta forma, muy importante decirlo, este es un formato estándar, pero también tenemos otros formatos por si necesitan ponerles términos y condiciones en la parte, el respaldo o es multipágina, entonces cuando hay formatos no hay ningún inconveniente. Bien, cada vez que se hacen cotizaciones, ustedes van a poder sacar reportes, reportes gerenciales. Los reportes gerenciales van a ver en este listado de cotizaciones, van a ver qué está siendo procesado, cuáles cotizaciones se perdieron, cuáles están abiertas. Pueden sacar no solo este listado, sino reportes y organizarlos por tipo de cliente, por tipo de trade lane, por naviera, si es aéreo o terrestre o marítimo. Todos esos reportes gerenciales los van a poder sacar de Magaya. Magaya es bastante flexible, y somos uno de los mejores en el mercado cuando hacemos toda esa clase de reportería. Vale la pena aclarar que todos estos reportes se pueden hacer a través del sistema en cualquier menú y se pueden hacer reportes cruzados sacando información de otros submenús. Bien, cuando tenemos la cotización, esta cotización no hay que volver a digitarla y ustedes la pueden crear en una reserva. Cuando crean la reserva, van a ver algún documento parecido, estos son documentos, algunos lo llaman un booking, una reserva, un routing order, algunos una orden de trabajo, donde van a tener diferente información y nuevamente, estos son plantillas que nos han mencionado muchos de los clientes y futuros clientes, y bueno, esto es realmente lo que se necesita, donde podemos mostrar cuál es el ingreso, porque finalmente este documento, si ustedes se lo mandan a la gente de origen, van a mostrar algunos cargos, y de hecho algunos de los cargos, ustedes los pueden mostrar o no los pueden mostrar, si no quieren, donde van a decir si es collect, prepagado, la cantidad, el precio, si se cotizó en dólares o en pesos. Y, muy importante, en nuestra experiencia, muchos de los agentes que están en Miami, ellos ya tienen un recibo de almacén y ustedes ya quieren dar de una vez el recibo de almacén que quieren que se vincule a ese embarque. Por lo tanto, tenemos acá un menú donde ustedes ya pueden mandar ese instructivo a la gente para que ellos efectivamente monten como hay que hacerlo. Bien. Una vez tenemos la reserva, nos vamos a ir rápidamente al embarque que hemos hecho. Este embarque lo tenemos que es de importación. Aquí nuestro embarque 36. Toda la información fluye a través del sistema. Ustedes van simplemente a verificar que las entidades están correctas. En este caso está el expedidor, el consignatario, la gente en destino, la gente de carga en origen, la ruta, todo eso ya debe venir alimentado. No obstante, ustedes pueden seguir afinando y poniendo más eventos. Muy importante acá en eventos, cuando la carga llega a destino, ustedes le pueden cambiar el evento y decir que ya se recibió, que estaba en tránsito, que se puede entregar, hay pruebas de entrega y hay muchos eventos. Eventos puede ser algo personalizado que ustedes tengan, como decir, la carga está en aduanas, la carga está siendo transferida o OTM. Algunos de los eventos que ustedes tengan internos se pueden configurar. Nuevamente, el sistema, a pesar de ser una herramienta estándar, es bastante flexible para moldarla lo más posible a las operaciones diarias de ustedes. Bien. Todo esto, como ustedes van a ver, ya trae todos los cargos que vienen de la cotización. Si hay algún cambio adicional, lo pueden hacer. Y, finalmente, ustedes pueden correr acá un reporte de ganancia donde ustedes van a ver la utilidad bruta en este momento, donde van a ver lo que son los gastos, en este caso 2.500 dólares, los ingresos. Y van a ver acá, en la parte inferior, los datos. Claro, hay unos reportes donde vamos a convertir las monedas para que les dé el dato exacto. Dentro de los documentos que se necesitan, ustedes pueden generar notificaciones de arriba. Estos documentos también se pueden personalizar, se puede poner el logotipo de su compañía y algunos ajustes adicionales. Tenemos un certificado de fletes, por ejemplo. Aquí lo tenemos para almacenes éxito. ¿Ok? Tenemos notas, observaciones. Tenemos una factura, digamos, pro forma. Esta se le puede mostrar al cliente o para uso interno y para saber cómo van a quedar los documentos antes de generar esa factura final. ¿Ok? Donde vamos a ver el sistema ya en la configuración. Vas a ver cuáles son los ingresos grabables y los no grabables. ¿Ok? Y acá en la parte inferior vamos a tener ya lo que tiene el IVA. ¿Ok? Y tenemos anticipos y retenciones. Pero no voy a tocar todos los detalles en este momento de IVAs y retenciones que eso va a entrar en la siguiente parte. Bien. Todo lo que se está generando en este momento se puede mirar en el internet desde la página de ustedes. Se les puede dar al cliente un acceso. ¿Ok? Donde tenga una... A ver si puedo mostrar acá rápidamente la página de un cliente. ¿Ok? Si logran ver en la pantalla ese es un cliente nuestro en la ciudad de Miami donde en la parte superior de la pantalla ya tienen acá el track shipment donde se le puede poner el username y el password. Por lo tanto tenemos todo eso en tiempo real. Bien. Vamos a continuar ya con la última parte para no... para darle continuidad al tema y estar aquí como en los horarios. nosotros de esa parte podemos hacer lo que se llama la liquidación. La liquidación del embarque realmente viene siendo confirmar que todas las transacciones que van a ser emitidas a los libros contables, las facturas de cobro y las facturas de pago van a ser generadas. En este momento estoy viendo que el sistema me va a hacer dos facturas una que se llama FB1 y la FB2 almacenes éxito aquí lo cambia el sistema una va a ser en dólares va a estar separada de la de pesos y esto es lo que se va a transmitir al otro sistema de información contable para que ellos empiecen a hacer más ajustes contables y se va a recibir una factura de cobro en este caso la FC1 a MERSC ok cuando ustedes generan la factura el sistema pregunta si estamos de acuerdo vamos a decir que sí se ven las transacciones y este si ustedes quieren mostrar ya la factura final al cliente ustedes lo pueden imprimir desde acá donde se le puede poner acá que ustedes son los agentes de carga el código de la DIAN etcétera etcétera donde tiene los ingresos grabables los no grabables nuevamente en este caso muy bien y antes de pasarlo a pasarle la voz al ingeniero Johnny lo último que quería mostrarles es dentro de todos los embarques que ustedes tienen es muy importante este listado o este panel de control para mí es genial y esto es el día a día de todos los agentes y operadores donde ellos tienen que ver aquí van a hacer sus reportes diarios semanales para ver qué es lo que está llegando qué está en tránsito etcétera etcétera y a partir de estas carpetas es que ellos van a empezar a trabajar seleccionan y le dicen ir a la carpeta X y ya los llevan a la carpeta y de ahí tienen que empezar a trabajar para poner más eventos enviarle notificaciones a los clientes el sistema puede emitir notificaciones electrónicas al cliente vía email o ustedes simplemente las pueden generar dándole clic aquí por correo y el sistema de Magaya se conecta con su servidor de email y no hay problema alguno y una última nota todos los adjuntos o todos los BLs o documentos que sean pertinentes del embarque que ustedes no generen sino que sean externos a la operación ustedes los pueden ir cargando dentro del sistema y el sistema es una base de datos robusta que se ha mejorado constantemente para tener un alto nivel de rendimiento que está diseñada para eso para que ustedes puedan mantener esto al día mantener todos los documentos que necesitan tengo clientes que tienen más de 20 documentos por embarque bien sea de exportación o de importación y el día de mañana que hay un reclamo que hay que revisar algo todo está acá y la idea es que ustedes se puedan volver un poco paperless sin papeles en algún momento dado eso es lo que Magaya les está ofreciendo en este momento voy en este momento a pasarle la presentación al ingeniero Johnny en Colombia para que él presente la parte contable y arranque desde lo que son las facturas que acabamos de hacer en este momento vale la pena aclarar que hay muchas características adicionales que por el tiempo no se pueden mostrar pero más adelante o en otras sesiones con mucho gusto las podemos presentar entonces voy a pasarle la como decimos la pelota al ingeniero Johnny aquí va ok adelante muchas gracias Andrés muy bien bien lo que están viendo en pantalla realmente no es el splash de íntegra sino la situación real que tienen hoy las compañías del sector sobre todo porque en la investigación que hemos hecho nos hemos dado cuenta que realmente muchos están obligados a tener una situación similar es decir a manejar islas de información y a sufrir toda la problemática de consolidar información esto realmente es lo que ha generado hemos trabajado investigado y desarrollado es una vertical para el sector para eliminar esta situación donde al final a quien se come el cocodrilo es al cliente y no queremos que eso siga pasando en el sector realmente hemos eliminado la posibilidad de que exista esta situación y por el contrario que las compañías cuenten con un proceso en línea y con una capacidad de información y de análisis de información en línea y en tiempo real íntegra es una aplicación que es técnicamente cliente servidor es una aplicación que también está desarrollada para manejar multi empresas es multi usuarios de tal forma que el performance de el uso completo en cuanto a cuántas empresas van a tener o cuántos usuarios van a trabajar esto realmente digamos que técnicamente no tiene un límite como tal vamos a ir rápidamente ustedes se habían dado cuenta que Andrés había hecho un ejercicio en particular y cómo vamos a observar ya esas transacciones acá en íntegra para para el usuario será transparente realmente lo que ha sucedido técnicamente las aplicaciones están totalmente integradas y aquí estamos viendo nuestros en este caso de nuestra factura 2 habíamos hecho también un ejercicio con la factura 1 digamos que también el contenido de la factura también llega no es simplemente una interfase que tiene que ver con registros contables todo el proceso viaja completo a íntegra para que ustedes puedan hacer el análisis completo de la situación del negocio si se dan cuenta en este caso hemos trabajado en pesos para el caso de la factura 2 como lo había mostrado el ingeniero Andrés hemos trabajado con dólares y el registro contable siempre será expresado en pesos de acuerdo a la normatividad colombiana pero en la trazabilidad del documento íntegra es inteligente para saber que el documento ha sido transaccionado en dólares y esto va a permitir que posteriormente tengamos reportes también en diferentes monedas las que usemos y adicionalmente este proceso automático de diferencia en cambio que estamos ofreciendo a las empresas del sector en la medida en que todas por no decir la mayoría están usando o están haciendo ejercicios multimoneda en diferentes transacciones las que usen acerca del análisis de información vamos a ir rápidamente aquí a nuestros análisis gerenciales y en este orden de ideas todo lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en Magaya el sistema íntegra está activo permanentemente trayendo hasta el último peso del negocio que es transaccionado del lado de Magaya ahora bien por ejemplo yo quiero mirar cómo está mi negocio con la premisa de que pues tengo mi información al día esto es un cambio cultural organizacional completo en el tema de mantenerse al día en temas de análisis de información en el tema de toma de decisiones y no solamente puedo ver mis estados financieros automáticos ya afectados por las diferentes transacciones no solamente las que se han dado en Magaya sino también las que se han dado también desde el lado de la parte financiera o la parte contable en mi comparativo igualmente puedo ver cómo va mi negocio secuencialmente mes a mes y la posibilidad de poder pues ver la curva realmente de resultado ya les voy a mostrar una vez tengamos el reporte completamente producido lo que hace es tomar cada uno de los estados de los diferentes rubros de mi balance de mis estados financieros y comenzar a generar una serie de indicadores y de factores en función de la proporción o de la participación del rubro sobre el balance y naturalmente inmediatamente poder detectar una variación que no es coincidente con el negocio en este momento tenemos en pantalla la formación del activo posteriormente el proceso formará lo que es el pasivo o patrimonio igualmente armará lo que tiene que ver con un estado de resultados acumulado y luego en últimas generará un estado de resultados comparativo mes a mes igualmente con sus indicadores de participación sobre el estado al cual pertenezca el rubro que se indica muy bien mientras tanto quería mostrarles algo la aplicación es multitareas de tal forma que yo no tengo que esperar a que este proceso termine para seguir con mis tareas acá tengo otro proceso adicional y en este momento por ejemplo habíamos visto una transacción con almacenes éxito aquí está la manera como están en mis activos vamos a subir un poco acá ¿me acuerdan? ¿sí? y quería ver yo un poco si fuera si fuera entonces de mi preocupación analizar cuál es el tema de los deudores en el U13 tengo 4.216 millones de pesos y quiero saber qué está pasando aquí vamos a dar un doble clic esta es una consulta top down vamos a hacer un doble clic sobre esta pantalla aquí está ya mi situación un poco más detallada de lo que es y si esto es de mi interés entonces aquí ya tendría que hacer un doble clic y entrar a ver cada uno de los terceros que están involucrados en la generación de ese salvo que me está indicando mi rubro en el estado de balance eso es igualmente puedo hacer el top down puedo resumir nuevamente de esta manera el informe y en ese orden de ideas voy llegando a cada una y aquí me indica que el proceso en mi otra pantalla terminó aquí está el asunto terminamos este análisis y regresamos acá entonces por ejemplo qué tal si yo quisiera saber en este orden de ideas cuál es mi situación con respecto al pasivo bueno me preocupa un poco digamos el tema de los proveedores hago un doble clic igualmente quiero analizar la situación del saldo de mis proveedores nacionales vamos a subir un poco acá y aquí está toda la situación como tal y si quisiera ver por ejemplo anales por qué tiene ese saldo qué movimiento ha tenido puedo ir igualmente a consultar el movimiento que me está generando ese saldo y cada vez más y más y más hasta llegar al total del detalle de por qué mis estados financieros en ese rubro particular están mostrando este saldo ya me había avisado por acá el sistema que mi proceso había terminado acá tengo ya todo mi balance estructurado voy a hacer algo aclarar algo y vale la pena y es que todos los informes que ustedes están viendo son unos estándares de la aplicación pero son absolutamente configurables esto varía de acuerdo al criterio o las políticas de cada una de las compañías vamos a desplazarnos rápidamente acá a las pérdidas y ganancias y qué hay si por ejemplo mi interés fuera solamente de ver unos meses en particular por ejemplo quisiera ver solamente cómo estuvo el comportamiento de enero, febrero y marzo entonces simplemente con hacer un clic sobre los meses que son de mi interés voy a permitir que el sistema haga el análisis como tal qué tal ahora si yo quisiera saber cómo está el corte de mis trimestres entonces comienzo solamente a llamar los cortes y puedo tener rápidamente un análisis comparativo de cuál ha sido la situación al cerrar cada trimestre muy bien igualmente abajo por ejemplo aquí en los gastos de personal vamos a subir un poco más en este caso por ejemplo están viendo la participación el del gasto de personal en enero fue de un 32% luego hacia abril estuvo en un 22% agosto estuvo en un 15% hubo una baja y luego en diciembre está en un 7.7% si hubiese la necesidad también de hacer top down y llegar al detalle para saber el porqué de las variaciones podría hacerlo sin ningún inconveniente otro sistema de análisis adicional vamos a irnos a acá al módulo de contabilidad ya podemos cerrar esta consulta y es por ejemplo la manera como puedo yo manejar todos mis impuestos de manera programática no solamente alarmas para el tema de ver cuando se me vence un impuesto sino también la posibilidad inmediata de ver cuál es el saldo real o el anexo que voy a usar para llenar mi declaración automáticamente igualmente vamos a ver el análisis razonado de lo que es mis estados financieros ya con íntegra no necesitamos un analista financiero para que nos ayude a entender cuál es la situación de la compañía todas las los análisis razonados basados en el balance están dibujados en este informe de igual manera cada una de esta documentación en la medida en que la compañía va haciendo un análisis sobre el significado del análisis en este caso la solidez pueden ir agregando textos explicativos sobre de acuerdo a la política de la compañía cómo vamos a explicar realmente qué contiene cada uno de estos rubros sobre este análisis razonado temas como solidez endeudamiento índice de propiedad el tema de la razón de protección a la inversión al pasivo al patrimonio levita todas estas son análisis que están fabricados para que las compañías puedan analizar su información automáticamente qué sucedería ahora si de pronto por algún motivo yo tengo la necesidad de invertir o prestar digamos hacer un prestado en un banco entonces quiero saber cómo va a implicar y cómo va a cambiar esto mis estados financieros puedo simular la transacción vamos a prestarle al banco 1200 millones simulo la transacción e imprimo nuevamente este informe de tal manera que yo puedo tomar una decisión mucho más razonable si vamos a prestarle esa cantidad al banco o no muy bien igualmente estamos dando la posibilidad de que las compañías puedan generar 10 indicadores de gestión de manera automática igualmente configurables por ejemplo como cuáles son los clientes de mayor rentabilidad los clientes de menor rentabilidad y los productos o servicios que generan más rentabilidad pero bien nuevamente hago la salvedad todo esto está trabajando y se está moviendo en línea no solamente con el tema financiero que ustedes están transaccionando de lado de íntegra sino que igualmente vamos a poder simular todo este tema de manera automática técnicamente también quería comentarle un poco las bases de datos que ustedes van a estar alimentando usando íntegra son bases de datos estructuradas estamos utilizando en estos momentos Microsoft SQL Server algunas compañías han decidido utilizar por alguna conveniencia Oracle pero las bases de datos igualmente que alimentamos son bases de datos gerenciables estructuradas así que nuevamente herramientas como Dashboard o KPIs son posibles dibujarlas y configurarlas y utilizarlas en esta aplicación en conclusión lo que quería era darles un digamos un splash de lo que realmente el alcance que tiene la aplicación la integración estoy muy de acuerdo con el ingeniero Andrés esta primera sesión ha sido básicamente con la plena intención de mostrarles cuál es el alcance el qué realmente de la integración y del trabajo de investigación y desarrollo que hemos hecho para el sector y que hoy pues naturalmente está disponible para todas las compañías del sector gracias a esta alianza de mucho valor agregado con Magaya y con la Pitac muy bien ingeniero no sé si voy a pasarle ya la como usted me dijo a mí la pelotica muy bien excelente déjame ver si puedo mostrar nuevamente mi pantalla ok deben estar viendo mi pantalla ok excelente ingeniero Johnny muchas gracias por esa presentación como ustedes saben la parte tributaria contable financiera cuando uno iba a la universidad era una clase era el coco como un ladrillo a veces es un poco intenso ustedes van a ver la idea acá nuevamente era la perspectiva todo está dentro del sistema y se pueden dar más detalles en su momento de todas las herramientas que hay pero la idea era la perspectiva de qué es lo que tenemos para ofrecer y dentro de esos beneficios es el sistema integrado tener una sola central que nos va a ayudar a minimizar los errores y que nos va de esa forma nos va a permitir tener más agilidad en los procesos y tener una mejor visión gerencial para sacar reportes de qué es lo que está pasando no solo en la parte operativa logística sino financiera que al final se va a ver representada con un valor agregado a los clientes de ustedes esperamos que les hayamos podido dar ese valor agregado esa perspectiva y también el beneficio de tener la red Magaya que tenga cualquier cliente que tenga Magaya o cualquier agente también se pueden comunicar electrónicamente sin necesidad de escribir o mandar la información doble vez entonces con eso esperamos haberles dado perspectiva del sistema aquí tenemos algunos clientes en Colombia en conjunto con grupo ok y voy a darle ahora la palabra a nuestro gerente de business development Daniel Baquerizo para que denle unas palabras aquí para cerrar ya la sesión y después empezar a tomar algunas preguntas que ustedes tienen adelante Daniel gracias gracias Andrés gracias Johnny por tan importante presentación y valiosa para todos nosotros lo que yo quería hacer a cuotación es la excelente participación que estamos teniendo con FITAC hemos firmado un acuerdo valioso el año pasado queremos que todo el mundo lo conozca el acuerdo principalmente es un valor agregado para sus miembros y los que no sean miembros para que tengan la iniciativa de poder unir fuerzas y hacer esta asociación aún más grande para beneficio de toda la industria en Colombia y principalmente lo que es esta alianza estratégica entre FITAC y Magaya es poderles ofrecer una licencia completamente gratis y como escucharon una licencia completamente gratis donde la empresa puede accesar la solución de negocios nuestra la de Magaya gracias al apoyo de FITAC y poder entender y poder trabajar de la mano con uno de nuestros asociados en la parte comercial y poderles enseñar un poquito más de los beneficios que trae la solución y el otro beneficio de gran valor también es poder tener licencias adicionales a un descuento de un 50% que es muy importante sobre el valor del Serat FII o sea el tema de la instalación así que para eso hemos creado una página web un landing page que está en sus pantallas donde ustedes pueden entrar tienen que llenar solamente tres campos súper rápido y pedir la licencia gratis eso les va a poner en contacto con una de las personas nuestras del área comercial y de ahí los pueden ayudar de inmediato para que puedan bajar la aplicación y poder trabajar ya con Magaya y poderla entender un poquito más y también entender el valor agregado que tenemos para Colombia a Colombia le hemos prestado mucha atención por el tema de la reforma tributaria por el tema del NIF entendemos que no solamente para el tema de la logística es una necesidad de un requerimiento mandatorio por parte del gobierno colombiano sino también que entendemos que es una parte fundamental para que la empresa pueda tener todo dentro de una misma solución que es lo que le queremos brindar con la estrategia que estamos haciendo con grupos de informática Magaya y FITAC yo no tengo más por decirles solamente agradecerles estamos muy contentos de trabajar con Colombia y vamos a seguir trabajando y haciendo más eventos de este tipo ya sea presenciales o a través de la web que tengan un muy buen día le paso la la participación a Andrés y cualquier pregunta la pueden hacer a él o a nosotros gracias muy bien vamos a gracias por esas palabras Daniel tenemos aproximadamente unos 5 minutos para estar dentro del horario si ustedes tienen alguna pregunta la pueden mandar aquí por el chat o levantar la mano y voy a contestar una una palabra una pregunta mejor que tenía Iván San Clemente y nos preguntaba cuál es el proceso de exportación de la información desde Magaya hacia íntegra y buena pregunta y esa es una de las integraciones que Magaya ofrece que ya está construida simplemente es querer tener la solución de íntegra y esa integración ya está creada y la integración ocurre en el momento de hacer una liquidación en el embarque cuando se transmite la información y esa pues digamos son integraciones detrás de las escenas y cada minuto va y recoge también información que esté pendiente también me preguntaban si iba a haber algo más de algún tema adicional en Magaya hoy no alcanzamos desafortunadamente el tiempo es corto para mostrar más temas puntuales de Magaya o del sistema financiero ya estamos terminando las preguntas y respuestas pero con mucho gusto podríamos coordinar una cita si es necesario hacer una presentación formal y eso es parte del objetivo de estas reuniones aquellos de ustedes que están interesados en conocer más de nuestras herramientas con gusto podemos hacer una cita una demostración ya dedicada a la compañía de ustedes y hacer todo el proceso normal ok alguien más tiene algún otro comentario observación que lo puedan escribir ok aquí veo que alguien está levantando la mano déjame ver vamos a leer esta pregunta un momento la pregunta es puntual Rodrigo dice toda la información relacionada con cuentas por cobrar y cuentas por pagar incluyendo la creación de clientes y proveedores en íntegra se actualiza automáticamente las entidades creadas en magalla me gustaría me comenten para revisar la reunión de nuestro equipo efectivamente y eso es un tema que se puede revisar hoy en día la información se está transfiriendo es de magalla a íntegra si hay un cliente en magalla se va a quedar registrado en íntegra por lo tanto digamos es una sola vía pero se puede alimentar el sistema de magalla levantar la información para que los dos sistemas queden sincronizados con los mismos nombres números de NIT y toda esa información vamos a mirar si hay otra pregunta por acá ok ok perfecto yo creo que por ahora no va a haber más preguntas y bueno ya nos queda solo agradecer nuevamente el tiempo que ustedes nos han dedicado el día de hoy para nosotros para mí personalmente nuevamente fue un honor poder presentar este webinar poder presentar estas herramientas que sé que son de interés en la industria que van a hacer sus operaciones más ágiles más productivas y buscar esa competitividad que tanto queremos por lo tanto gracias nuevamente y nos vamos a desconectar y estamos en contacto para una futura reunión gracias a todos y que tengan un feliz día ok